La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y municipios de Jalisco cierran fila contra el dengue. Además, se anuncia que se estará legislando en materia de salud pública para el circulado y mantenimiento de lotes baldíos y el correcto manejo de residuos. La coordinadora del Gabinete Social, Ana Bárbara Casillas, anuncia la estrategia de disposición de llantas a través del programa Jalisco Reduce en municipios más afectados por la enfermedad para evitar la acumulación de las mismas. Trabajaremos junto con los municipios más afectados por el dengue para evitar la acumulación de llantas. Los objetivos de esta estrategia en particular es facilitar que las llantas se acopien y lleguen a los lugares donde puedan procesarse debidamente, así como definir lineamientos claros que permitan la correcta operación entre municipios y las empresas que procesan las llantas. Cada una de las acciones se realizará en coordinación con municipios. El alcalde de Zapopan y presidente de la Red de Municipios Saludables de Jalisco, Pablo Lemus, por su parte indica que las acciones también están enfocadas a la ciudadanía. Entre estas destaca la eliminación masiva de criaderos en localidades prioritarias, instalación de unidades transectoriales locales, esto es, comisiones con líderes comunitarios a fin de trabajar en la mitigación del vector, capacitación a líderes sociales y actores sectoriales y a médicos de los servicios médicos municipales. Señal informativa, Isaura López, Villalobos.